Este es el micro del Hospital de Tostado. El servicio de banco de sangre informa que las extracciones de sangre a donantes se realizan de lunes a jueves de 6 a 9 horas. ¿Por qué donar sangre? Porque ayuda a mantener el stock en el servicio y porque con una donación se pueden salvar hasta 4 vidas. Quien está decidido a donar sangre deberá descansar bien las horas previas, sentirse en buenas condiciones de salud, no tener malestar general, fiebre, resfrío, tos, desayunar en forma habitual e ingerir abundante líquido, no alcohol ni lácteos. Previo a la donación de sangre, la persona será valorada por el personal del servicio. Luego deberá leer y completar una planilla de admisión o exclusión para la donación. Esta planilla consta de varias preguntas que deberán ser respondidas a conciencia y en forma personal, no por acompañantes. En base a cada respuesta, el personal a cargo determinará si la persona es apta para donar. Tener en cuenta, el acto de donación puede ser realizado por personas sanas para que con la misma se puedan cubrir necesidades médicas de personas enfermas. Teniendo en cuenta que la transfusión sanguínea o de hemocomponentes es otro tipo de tratamiento médico como cualquier otro para una patología específica. Y depende de la comunidad toda poder abastecer al hospital con este producto. Hospital que cubre necesidades del departamento en toda su extensión, localidades cercanas, de la provincia de Santiago del Estero y mutualizados. Agasajo a jubiladas El día martes 21 de mayo, en el hospital, mediante un acto y un presente, se agasajó a las egresadas laborales del 2018-2019. Ellas son Felicitaciones a todas y gracias por tantos años al servicio de la salud pública. Agradecemos al Samco Tostado por el agasajo. Este mes comenzarán a trabajar en nuestro hospital dos médicos que completaron su residencia jerarquizada. Se trata de aquellas especializaciones consideradas críticas por el Ministerio de Salud en cada una de las regiones. Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto. Donde el Estado los empleará por un año mediante un acuerdo de trabajo. El objetivo es promover la retención de quienes egresan de la residencia en la provincia y se capacitaron de acuerdo a las necesidades del territorio para el cual se inscribieron. Ellos son Luis Nobile, médico pediatra que culminó su residencia en el Hospital de Niños de Santa Fe, Orlando Alacia. Y la doctora Macarena Boetto, médica ginecóloga que realizó su residencia en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Es una experiencia innovadora que si funciona nos va a permitir inyectar un recurso muy calificado que puede estar mirando las situaciones locales y acompañando al Ministerio a reforzarlas. También le dará a los residentes la experiencia de conocer lugares y quizás quedarse para que tengamos más recursos humanos valiosos fuera de las grandes ciudades. Este fue el micro del Hospital de Tostado.